¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Woo! ¡No, ya! ¡Ya la pasamos! ¡Ya la pasamos! ¡Ya la pasamos! ¡Ahora sí! ¡Déjense venir! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Quítate! 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 ¡Vámonos! ¡Woo! ¡Un poder máximo! ¡Super Saiyajin nivel 400! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Colombia Saki! ¡Unida te apoya! ¡Vámonos a la... ¡Hijo loka Saki! ¡Gigi! ¡Gigi! ¡Gigi!